Miras a mí, me he enterado, no sé todo, yo lo presentí, es que tú te aburrirás de mí. Puedes irme, puedes irme, y oraré por ti, pero no voy a olvidarte, pero no voy a olvidarte, y oraré por ti, sufriré por ti. Pero no voy a olvidarte, y oraré por ti, pero no voy a olvidarte. Y la chica. Willy. Guitarista, licente, médico. Somos ya aquí, provincia. Vamos a ver dónde están las chicas, vamos a ver esa noche ríos. Vamos, soltando, 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 soltando. Se queda aquí, ¿quién canta más? ¿Por este lado o este lado? Vamos a ver por este lado. Vamos a ver. No nos hagan quedar más si no salen, por favor. Cantando. Dice, cantando, soltando, 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 soltando. Lloraré, no, sufriré por mí, pero voy a olvidarte, no puedo olvidarte. Lloraré, no, sufriré por mí, pero voy a olvidarte, no puedo olvidarte. Chicas, chicas un grito, por este lado chicas un grito, por aquí chicas un grito. Amigos de Galicia, viste, el signo salga no hay peruanos saltando, se están asaltando, ¡Ey, ey! ¡Se está nos salvando! ¡Sí, sí! ¡Se está nos salvando! ¡Ey, ey! ¡Se está nos salvando! ¡Ey, ey! ¡Se está nos salvando! ¡Ay, ey! ¡Abajo, a bajito! ¡Abajo, a bajito, a bajito! ¡Iba a bajito, iba a bajito! ¡Iba a bajito! ¡Dánle a lo que a mí me dice! ¡Estamos muertes! Ahí, hoy, realmente hago En los perros de todas las familias a mí me esperan Ya lo sé Es que tú me aburrías de mí Puedes irme Puedes irme Puedes irme Sufrir por mí Puedes irme Por aquí, chicas Puedes irme Puedes irme Puedes irme Puedes irme Puedes irme Y si es él ¡Viva! 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 Tú puedes construir un rey nacional Salud, mamá, mi corazón Tú puedes ser feliz Yo me voy a dejar de arriba, voy a dejar de arriba Y dejo más arriba, los brazos arriba Justo arriba, los brazos arriba Vuelve la cinturita, sí, sí, vuelve la cabecita Sí, sí, vuelve la cinturita Sí, sí, chavo, vuelve la cabecita ¡Arriba, chiquita! ¡Ahí! Hoy, ya me enteramos En los huevos de toda marina Sabí, me enteramos No sé cómo Yo, lo que sentí Es que tú te olvidas de mí Puedes vivir Lloraré Lloraré Sufriré por ti Pero voy al final No puedo olvidar No puedo olvidarte No puedo olvidarte Lloraré Lloraré Sufriré Pero juro que no hay olvidarte No puedo olvidarte Están regalando celulares Para paladería Para paladería Soy Lloraré La familia mezcla No puedo olvidarte Yo sé Lloraré 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 Sufriré Lloraré Pero Pero voy al final No puedo olvidar Sí, sí ¡Una fantasía, fantasía! ¡Eh! ¡Una fantasía! ¡Uh! ¡Sí, sí! ¡Vamos bailando! ¡Belito! ¡Belito! ¡Una fantasía, fantasía! ¡Vamos ahí! ¡Una fantasía! ¡Una fantasía, fantasía! ¡Eh! ¡Una fantasía! ¡Sí, sí! ¡Una fantasía! Yo creo que todos y todos Levantemos las manos A ver, ¡Vamos al menos arriba! ¡Sí, van! ¡Vamos al menos arriba! ¡Y las palmas arriba! ¡Los brazos arriba! ¡Los papas arriba! ¡Los papas arriba! ¡Los brazos arriba! ¡Los papas arriba! ¡Los consejos! ¡Los tarteles! ¡Muchas gracias, chicas! ¡Muchas gracias! ¡Gracias!